... Hoy egresan las y los cadetes de los escalafones de seguridad, comunicaciones y bomberos de la Escuela Ángel Pirker, que realizaron además del proceso de formación, un enorme esfuerzo para completar esta etapa de sus carreras. Ustedes atravesaron su último año en la escuela bajo una pandemia que nos obligó a repensarnos como sociedad, como institución y a la vez asumir nuevos y más roles como fuerzas de seguridad federales. Ustedes egresan además en un año muy especial. La Policía Federal Argentina cumple 200 años y esta Policía Federal se encuentra en un proceso de transformación y modernización que acompaña las necesidades del país, de la sociedad contemporánea en su conjunto. Egresan, en fin, para fortalecer esa transformación institucional, para responder a las necesidades del Estado de Derecho, para responder eficazmente a la comunidad de la que todos y todas somos parte. Salen de acá convertidos en señores y señoras oficiales. Les vamos a pedir pasión, les vamos a pedir compromiso y les vamos a pedir responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Con satisfacción y orgullo los saludos a los 293 jóvenes integrantes de esta promoción 119. Me siento fortalecido porque sumamos mujeres y hombres a las filas policiales teniendo en cuenta que el recurso humano es lo más valioso que tienen las instituciones. Salgan a cumplir su tarea con orgullo y compasión. Que emprendan con honor y lealtad este trascendente e incomparable desafío. El de ser orgullosamente policías federales por siempre y hasta el último instante de sus vidas. Quiero hacer un extensivo y profundo agradecimiento para la hermana República de Panamá por haber confiado en la Policía Federal Argentina para la capacitación profesional de sus cadetes. Ha sido difícil, pero no hemos tenido ningún incidente negativo con el comportamiento de todos los cadetes que han estado en Argentina. Para nosotros eso es muy satisfactorio. Y así redundará en beneficio de su comportamiento en la institución cuando regresen al país. Estamos muy agradecidos con Argentina, con este convenio, que nosotros en estos momentos tenemos 73 becarios en las diferentes instancias públicas de la policía, del ejército en Argentina. Primero que nada, mucha felicidad, mucho orgullo. Después de tanto tiempo, por fin se dio y parecía que no llegaba más, pero en un abrir y cerrar de ojos se vino el gran día para nosotros. Y desde muy chica siempre me gustó la institución, lo veía mi papá y para mí era un orgullo verlo llegar de trabajar y que nos cuente sus cosas y cómo le iba y todo lo que hacía. Y siempre sentí mucho orgullo por él y siempre quise seguir sus pasos. Al elegir esto me cena orgullo a mí y a la familia y todo el apoyo. Y bueno, hay más que lo nuestro, no es cualquier profesión, es un estilo de vida. Y haber elegido este estilo de vida, la verdad, el corazón se agranda más todavía. Que siga para adelante, que estudie, que se perfeccione, que se capacite, que todo es posible y acá la institución se lo va a hacer posible. Es la culminación de tanto esfuerzo y sacrificio que hicimos todos nuestros compañeros, como también los que son del interior, que tuvieron que estar alejados de su familia. La rutina de todos los días cambió. El contacto con tus compañeros, con tus instructores, profesores, fue todo un cambio para nosotros, pero pudimos superar los obstáculos que se presentaron en el medio por parte de nuestros profesores e instructores. Hicieron un gran esfuerzo y bueno, eso también es un punto a valorar. Mi papá fue mi modelo a seguir desde chico. Yo siempre aspiré a hacer lo que soy hoy por hoy, a seguir esta carrera y mucho más en el escalafón bombero porque es una pasión diferente, siendo que es el día más feliz de mi vida. Simplemente es orgullo, orgullo, satisfacción, porque uno sabe el sacrificio que hacen ellos. Es muchísimo más cuando se alejan de la familia. Y obviamente la experiencia de papá siempre cuenta. Él tiene muchos años en la fuerza, muchísimos años. Sabe muchas cosas que obviamente yo todavía no experimenté. Así que bueno, vamos a sacarle el fruto lo máximo posible. La verdad que es una carrera muy linda y mis objetivos son seguir profesionalizándome. La verdad que estoy muy contenta de poder haber llegado hasta acá. Quiero agradecerles a las y los egresados por asumir las responsabilidades que toman hoy. Y junto con el agradecimiento desde ya, las y los felicito por formar parte del proyecto de una seguridad en democracia moderna, comprometida y al servicio de todas y todos. Muchas gracias. 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 Gracias.